Música 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 Que me guste como a mi soñar Que creerá que mi amor no iba a pegar Que no has pegado a amar Música 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 Como un buen atendido Música Para cuidarte, para cuidarte, con sabermuñado y que te distece, con eso, con dos osadas para no volar y que te distece, con dos o narcos, tan transparente, con dos o narcos, con dos o narcos, me abrazo y siento un calo porque no sentí a ti, que he resucitado por el sentimiento de mi casa y el tiempo y como un anjo y al rato que me muera si todo me está y voy a entregarme a la divina de tu corazón muchas gracias un aplauso bien pero bien grande como no ahí estamos en el comienzo de esta noche junto con Rodeo ahora presentamos a Celeste para cantar esta canción junto con Rodeo dice en el comienzo de esta canción en el comienzo de esta canción con Rodeo dice en el comienzo de esta canción 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 y en el comienzo de esta canción en el comienzo de esta canción Haga las palmas de vida Y arriba Después de no preveré No quiero una vez Y no me da más Cada vez que no me da más Después de no me da más Y nada más Y nada más Me da tanto lo que te lo digo Me parece que el vino del cielo Y un pelín o sufrido Para no arreglar Para no arreglar Para no arreglar No quiero una vez Haga las palmas de vida Y ahora Después de no me da más Después de no me da más Y ahora 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 Y ahora Y ahora Y ahora Me da más Y ahora Un aplauso para Celeste Muchas gracias Claro que sí Como no En el barrio Diga Que mujer Que mujer Vamos a seguir bien arriba Y esta dice Que mujer Que mujer Y ahora Y ahora Que mujer Que mujer Que mujer Te voy a tocar, yo te voy a besar Deja que te rame, déjate llevar Deja que te vayas, navega en este mar Tú me citas, me citas mucho más Muchos me citas que tenemos que encontrar Deja que te vayas, navega en este mar 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 El aplauso bien, pero bien fuerte, ahí estamos, recorriendo canciones juntos con este número uno a los chicos del fan club, ahí queridos, el amor, un saludo grande. Vamos a presentar una buena carrina, cante esta canción, que canta todos juntos y dice... Buenas noches. Arriba, arriba. Que el fin al mago del viaje, sale el corazón, es el sonrío divino con el sol. ¡Aplausos! 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 Nos está encantando todo también. ¡Cómo no! Mira para mí. ¡Cómo no! Ahora vamos a ver si es cierto. El número uno se llama... ¡Sí! ¡Se llama! ¡Arriba el poli! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Se llama! ¡Libert! ¡Nasimony! ¡Sí! ¡Y te necesito deôle la noche a respirar! ¡Arriba! ¡El grito de la chica no se escucha! ¡Ahí cuando pienso de su tiempo jamás más bien! ¡Una razón, sabía en otro tiempo que la gente está! ¡Ahora te pienso de Junta, pero sé cuando duro la narra! ¡Ahí! Ahora que estoy aquí de visita te voy a estar tirando la chava Y las manos por arriba vamos a ver Y ya sabes que no puedo abandonar Y esto me pasa porque te muestras Mami, como dices Vuelve, 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 vuelve Que se tengo un diablo en venal Que no se sentó para vivir Que se tengo un diablo en venal Que se toman lo que te Smith Que se hizo para vivir Y ya sabes que no puedo abandonar Llega, estoy consistent Y ya sabes que no puedo abandonar Y y ni re straight Amoruuuum Highway Jenga, clara, jenga Y tiene muchos años No sé, que no les puedo aprovechar, que con mis celos te tragué, con tres locuras te cansan. Tengo que extrañar, las voy a extrañar, tengo que estar muy feliz, sé que si conseguí, hay que encontrar algo mismo, hasta dejarme la cama prendida. Mi cuerpo es gigante y me echo a quitarme, me desparece a ti, no quiero ganar de seguir. Y ahora me encuentro con cariño, siento que se me borra el camino, y yo tenía pensado que estar, que solo fue tu amor, después de ti. No quiero ganar. Muchas gracias, los abrazos también, los brillantes gigantes, ¿cómo no? Vamos a seguir. 15 es suficiente de la cama. Riga, 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 riga. A ver... Voy... A ver. Viene... Tengo a fuga, paz a salted, una vista que está llorando y va a ser caras. Fuences en casa, y todo aquella pregunta que no está mencionando en mi vida, Y yo no has cantado la tristeza Soy un sonro para morar Y alguien que no sé cómo es Soy un escucho sus canciones No he dudado en la presión Y aquí en el caso de un hombre Acorda que un niño que también es el pico Soy un sonro para morar En el hogar me separó, me miró y se sorprendió Que ese hombre de la sol, el que ponió una canción dentro de su corazón Y iba por la plaza pasando, la vez se enteró llorando Y se sorprendió a ser que... ¡Ay, amor! Y los ojos se dan, y se da un poquito cuando lo pongan ¡Ay, amor! 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 Y el bello tomó una música en la tele ¡Ay, amor! 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 Y yo solo te cuidaré, y nadie va aquí para mí, tu amor, porque es mi Dios. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!